Noche en luz, noche en paz, la armozón brinda allá y los ángeles cantan nuestra. Gloria a Dios, al rey eterno, la armozón brinda allá y los ángeles cantan nuestra. Gloria a Dios, al rey eterno, la armozón brinda allá y los ángeles cantan nuestra. Gloria a Dios, al rey eterno, noche en paz, la armozón brinda allá y los ángeles cantan nuestra. Gloria a Dios, al rey eterno, la armozón brinda allá y los ángeles cantan nuestra. Gloria a Dios, al rey eterno, la armozón brinda allá y los ángeles cantan nuestra.